Hola amigos, ¿cómo están? Y de hecho se viene Rusia 2018 para que tú puedas apreciar lo mejor y mejor en los mejores televisores solamente aquí en Tiendas o Esle. Descuentos miles, hasta más del 50% y aún más, con premios y regalos. ¿Quieres saber todo? Pues vamos a conocerlo. Acompáñanos. Azuriela Bella, cuéntanos por favor, porque estamos como locos, porque nos podemos llevar, nos han dicho que nos podemos llevar estos televisores enormes, los más grandes y encima vamos a tener juegos, vamos a tener regalos, obsequios, eso es lo que queremos saber y así que quiero que nos cuentes. Ok Jenny, mira, tengo esta super promoción que es de 65 pulgadas, televisor OLED en la marca LG, 4K. Ahora, le viene incluido lo que es su Control Magic, ¿ya? Que es más interactivo. Adicionalmente a esto le viene una super promoción que es su Playstation. Playstation que es de 1TB, ¿ya? Ultra Slim y le viene en sistema HDR. Esta es una super promoción que usted podría aprovechar, caballero público en general, aquí en su Tiendas o Esle. Wow, realmente fabuloso, tenemos control remoto, OLED TV 4K es increíble, tienes el Playstation para los nenes, puedes ver tu partido y pasarla super espectacular. Pero no queda aquí, ¿verdad? Tenemos mucho más televisores. Así es. Adicionalmente a esto, tenemos lo que es usted por la compra de la OLED, se puede llevar, participar hasta un bono de 100 mil dólares, ¿no? Por la compra del televisor participa, ¿no? ¡100 mil dólares! Sí es Jenny, así es. ¡Wow! ¡100 mil dólares! Y aparte que vas a poder disfrutar lo mejor de lo mejor solamente aquí en Tiendas o Esle. Vamos a continuar. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, con la comodidad total aquí en Tiendas o Esle, Suri Bella. Ahora me vuelvo loca porque esta promoción está más fuerte todavía. Así es Jenny, por ejemplo, este televisor de 75 pulgadas le viene de promoción con un televisor de 40 pulgadas Smart TV, ¿no? Adicionalmente le viene incluido un Zumbar, un Zumbar también en la marca Samsung. Es más, una promoción más que es un Blu-ray. Entonces Jenny, 12 mil 999, aprovecha la promoción solo aquí en tu tienda o Esle. Les invitamos a todo el público en general a acercarse a Tiendas o Esle, aprovechar esta súper promoción para este mundial.